¿Qué tal gente? Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Salud, un nuevo programa. Hemos tratado, como ustedes bien han visto, diferentes temas en lo que transcurrió todo este mes, como fue la medicina familiar y comunitaria con el doctor Roberto Varela, la salud mental con el doctor Marcos Pamparato, médico-psiquiatra, también la salud cardiovascular con las doctoras Alejandra Spinelli y Victoria Gutiérrez. Y ahora llegó el tema de cuidados paliativos. Por eso, qué mejor que hablar con ellas que son especialistas, las que están día a día con este tema y nos van a explicar a ver qué son los cuidados paliativos. Y como les digo siempre, yo soy nada más que el nexo entre ustedes y los profesionales de la salud, en este caso los profesionales del Centro Médico de Salto. Así que corresponde darle las buenas noches y muchas gracias por estar. A la doctora Gabriela Álvarez, médica internista y especialista en cuidados paliativos, encargada también de la unidad de cuidados paliativos de adultos del Centro Médico de Salto, y la licenciada en enfermería, María Celia Cayetano. Buenas noches y bienvenidas. Muchas gracias. Doctora, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son una especialidad médica, pero la definición que se pautó últimamente de la Organización Mundial de la Salud habla de un modelo asistencial destinado a los pacientes que tienen enfermedades que amenazan la vida en plazos relativamente breves y a sus familias, y que está enfocado básicamente en la prevención, la detección precoz y el tratamiento exhaustivo y enérgico de los síntomas, el más popular, porque es el más frecuente, es el dolor, pero todos los otros síntomas físicos que aparecen en estas situaciones, y además los síntomas emocionales, los problemas espirituales, sociales, de toda la gama, es un enfoque holístico de la persona en su integralidad. Los cuidados paliativos intentan preservar la vida y la calidad de vida hasta el último momento, contrariamente a lo que se puede creer, es una especialidad médica que valora y cuida muchísimo la vida, pero que asume que la muerte es un fenómeno natural, somos seres mortales y por lo tanto la muerte forma parte de la vida desde el día que nacemos, y los cuidados paliativos la aceptan como una realidad, no acortan la vida ni intentan alargarla a cualquier precio, simplemente respetan el proceso, lo acompañan y tratan todos los síntomas de los que hablamos, todo el enfoque de todo lo que abarca un tipo de esta enfermedad en toda la familia, y básicamente es eso, apuestan a la calidad de vida y a respetar los procesos y acompañar, y hacen mucho enfoque en el cuidado. Cuando tú decís, doctora, de apostar a la calidad de vida también, y a la salud mental de ese paciente también y de la familia, me imagino. Exacto. Las características, digamos, que diferencian a los cuidados paliativos de otras especialidades médicas, básicamente van por ahí. El objetivo de trabajo de un equipo de cuidados paliativos no es solamente el paciente, sino el paciente y su familia, porque estas situaciones límites impactan en toda la estructura de la vida familiar. Hay un profesor bastante conocido que siempre dice que estas cosas caen como un rayo y desestructuran toda una dinámica familiar. El paciente muchas veces tiene que dejar de cumplir el rol que cumplía en su familia, cambian los vínculos familiares, cambian, aparecen papeles nuevos, papel del cuidador, de quién ocupa el rol que el paciente ocupaba, entonces tiene un impacto brutal en la familia. O sea que el objetivo de trabajo de un equipo es el paciente y su familia. Además, en esto, si bien ahora la medicina atiende mucho a lo que se llama la decisión compartida, la medicina moderna está atendiendo a la decisión compartida, el paciente tiene que recibir toda la información y participar activamente de las decisiones, no en el modelo tradicional del médico que manda y el paciente que obedece. Los cuidados paliativos siempre trabajaron así, desde sus orígenes. Se respeta mucho las creencias del paciente y de su familia, se comparten las decisiones, se discuten las decisiones terapéuticas con el paciente y con su familia. El paciente tiene entonces un lugar ahí preponderante en cuanto a él decide... Sí, señora. Sí, señora. Las decisiones compartidas entre el equipo y el paciente y su familia, se discuten cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, qué implica cada una de esas soluciones, se toman decisiones muy difíciles. Obviamente, doctora, que imagino que no es como años anteriores, que se le ocultaba al paciente. Esa es otra de las características. Nosotros somos militantes de la verdad. Lo cual no quiere decir violentar a una persona dándole información que la va a dañar. Nosotros trabajamos con lo que se llama la verdad dosificada y tolerable. O sea, le vamos brindando al paciente la información que necesita para manejar su situación. Pero lo que nunca hacemos es mentirle. Nosotros no le mentimos al paciente. Podemos dosificarle la verdad de manera que la pueda tolerar, pero no le mentimos al paciente. Y no hablamos del paciente a espaldas del paciente. Si bien a veces se produce lo que nosotros llamamos la conspiración del silencio, en un afán de protegerlo y desde el amor, la familia intenta no le digan, porque se va a deprimir, porque se va a suicidar, porque nosotros lo conocemos, eso es de todos los días. Nosotros trabajamos en el sentido de desarticular esa conspiración, que lo único que hace es aislar al enfermo, no permitirle hablar de lo que le está pasando, impedirle a los familiares consolarlo en un momento en que lo necesita muchísimo. Y el paciente siempre sabe, como nosotros le decimos a la familia, es el que le pone el cuerpo. Nosotros no le tenemos que contar lo que le está pasando, porque él es el que le pone el cuerpo. Es el primero que sabe. Por ahí no le ha puesto palabras, pero es el primero que sabe lo que está pasando. Se da cuenta. Totalmente, totalmente. Totalmente, sí, sí, eso es así. Otro aspecto importante es que nosotros trabajamos en todas las etapas de la enfermedad. Trabajamos en una primera etapa, acompañando los síntomas que pueden producirse por algunos tratamientos agresivos que estos pacientes reciben. Trabajamos en la etapa avanzada y en la etapa final. E incluso trabajamos a veces después que el paciente ya no está, porque nosotros tenemos estructuradas, que después María Celia podrá contar, visitas de duelo, para trabajar un poco con la familia después que el paciente ya no está. Entonces esa es otra particularidad. Y una particularidad muy, muy importante es que este enfoque holístico es imposible que lo haga una sola persona. No hay nadie que pueda abarcar, por muy inteligente, muy estudioso y muy formado que sea, no puede abarcar todo esto. Sería como muy arrogante y muy omnipotente pensar que un solo profesional puede abarcar todo. Es fundamental el trabajo en equipo. O sea que es una especialidad que se trabaja interdisciplinaria. Es una especialidad que no sería posible sin el trabajo en equipo. Y un equipo de verdad. Un equipo con mucha horizontalidad. Evidentemente hay distintos niveles de responsabilidad y siempre hay alguien que tiene una cierta predominancia jerárquica por un tema organizativo. Pero es muy horizontal la manera de trabajar. Todos opinamos de todas las áreas, discutimos todos los aspectos. Y eso creo que es la característica que lo distingue, casi te diría yo que por encima de todas las demás. María Celia, ¿en qué se diferencian los modelos de atención con otras especialidades médicas, por ejemplo? Justamente es lo que hablaba la doctora. En ese trabajo en equipo que hacemos, como decía ella, es imposible que una persona sola pueda abarcar todas las áreas del paciente. Porque nos dedicamos a la parte física, que como ella decía, que es la más visible, como son los síntomas, el dolor, las náuseas, los vómitos, todo lo que puede producir la enfermedad por sí misma o los efectos secundarios de un tratamiento. Pero también vemos la parte psicológica, la social, que ahora se están viendo muchos problemas sociales en nuestros pacientes. Y también la espiritual, porque nosotros ya no vemos al usuario como un enfermo, sino que ya lo estamos viendo como una persona que posiblemente puede estar en una etapa especial de su vida con una situación de enfermedad complicada y en etapa avanzada muchas veces y conformando una familia también, es parte de una familia. La enfermedad nunca la esperamos, desde el momento del diagnóstico, es, como decía también la doctora, es una noticia devastadora y nosotros lo que pretendemos justamente es abocarnos al paciente y a la familia que para atenderse, cuidar a su ser querido tiene necesariamente que tener una contención desde el sistema sanitario, sino se le hace imposible, termina en una claudicación familiar generalmente. Claro. Doctora, ahora ustedes están hablando claramente, la verdad que las felicito a las dos, en cuanto de llegarle al paciente. Ahora, ¿cómo llega el paciente a ustedes a cuidados paliativos? Porque a mí me dan una noticia, ¿no?, de una enfermedad que la tengo y ¿cómo llego yo a ustedes? ¿Por intermedio de un colega de ustedes que me envía a la policlínica de cuidados paliativos? Sí, en realidad, María Celia, ahora después va a contar un poquito cómo se desarrolló esto, que ya tiene una historia de unos cuantos años en el centro médico. Somos un servicio al que los pacientes llegan por derivación de alguno de colega, en general del médico tratante. Cualquier médico que tenga contacto con la situación del paciente puede derivarnos al paciente, al equipo. Lo cual no quiere decir que abandone al paciente ni que se desvincule. A nosotros nos interesa muchísimo y enriquece mucho nuestro trabajo que el médico de cabecera... De referencia ahora, ¿no? Exacto, o de referencia, o que el cirujano que lo operó, o que el oncólogo que lo trató, o que el cardiólogo, o que fue su cardiólogo toda la vida, mantenga el contacto con el paciente. A nosotros nos gusta trabajar en contacto con el médico tratante, porque el paciente lo vive muy bien eso. No es que el médico le pasa el problema a otra gente porque lo desbordó, sino que solicita el apoyo de un equipo que trabaja en un área que de repente no es el área de expertise de él, pero eso no significa que rompa su vínculo con el paciente. Ahí va, porque también juega en lo emocional, me imagino, el romper el vínculo con mi médico de referencia o mi médico de cabecera, como le decíamos antes, y pasar a ustedes, puede decir, bueno, ¿por qué no me puede seguir atendiendo tal o cual? Es parte del trabajo en equipo, ¿no? Porque nosotros, en realidad, con la unidad aprendimos desde que se inauguró la unidad en el año 2010, y creo que fue todo un proceso en el correr de estos años de aprender a trabajar en equipo, porque cuando surgió el tema de inaugurar este servicio y con estas características, veníamos, tanto la doctora liderando como coordinadora, dos médicos operativos y yo desde la parte de enfermería, veníamos cada uno desde un lugar donde trabajábamos muy individualmente, los médicos desde su policlínica, yo hacía 20 años estuve haciendo enfermería externa, o sea que trabajaba de forma muy individual, entonces fue todo un aprendizaje y que todavía lo estamos puliendo. Como estrategia utilizamos una reunión que la seguimos haciendo una vez por semana, ahí comienza la doctora, vemos los pacientes, los discutimos entre todos, hacemos Ateneo, buscamos desde una visión o de otra, porque tenemos una psicóloga también, cómo los aportes que podemos hacer, los mejores aportes para ese paciente y la familia. Y bueno, desde ese aprendizaje creemos que los pilares fundamentales son el respeto desde cada una de las profesiones y la comunicación. Para nosotros, digo, reforzamos todo eso de comunicarnos, que no cuesta llamar al especialista, como decías tú, a llamar al médico tratante para consultarle, a ver si este tratamiento le parece que puede ir, mejorar al paciente, dependiendo del tratamiento específico que esté realizándose en ese momento también. Y estamos teniendo muy buenos resultados. O sea, lo hemos tenido en comunicación con los especialistas, en realidad con los oncólogos los que tenemos mayor contacto. Pero bueno, seguimos trabajando en esto. Vamos a una tanda en Espacio Salud y ya continuamos. No nos dejen. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro, junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Septiembre de oportunidades en Lindor Motos. Porque este mes, con la compra de tu moto Keyway, el empadronamiento va de regalo y la podrás financiar en cómodas cuotas. Lindor Hogar. En Motos, con todo lo que buscas y más. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención. Más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. La salud. La salud. La salud. La salud. La salud. Lo hicimos desde el año. El Centro. Lo hicimos entre I sweeter Doces y etlı. Lo hicimos el pequeño Ly€ guardando a todos los clientes Cuando refierta la hoja y meter has sido envolvido. para ir ajustes a laивается Bellaria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos en Espacio Salud y como les decíamos al comienzo del programa, hoy estábamos charlando de los cuidados paliativos como una especialidad médica más. Y lo estamos haciendo con la doctora Gabriela Álvarez, quien es médica internista y a la vez encargada de la unidad de cuidados paliativos del Centro Médico de Salto. Y también con la licenciada en enfermería María Celia Cayetano. ¿Qué tipo de pacientes acceden, doctora, a los cuidados paliativos? Como dijimos al principio, los cuidados paliativos atienden a pacientes con enfermedades que amenazan la vida en plazos relativamente cortos. En ese sentido, nosotros comenzamos la historia nuestra, que María Celia puede hacer un resumencito ahora, atendiendo básicamente pacientes oncológicos, mientras el equipo se desarrollaba, se capacitaba y aprendía cómo caminar este camino que ya lleva casi nueve años. Y posteriormente, una vez que el equipo estuvo consolidado, empezamos a incorporar otro tipo de pacientes que son tributarios de este tipo de cuidados, que son pacientes con enfermedades no oncológicas. Todas las enfermedades crónicas, todas las insuficiencias de órgano, le hace insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en algún momento llegan a una etapa tan avanzada que se vuelven difíciles de controlar, refractarias a los tratamientos, multisintomáticas y que generan una situación muy similar a la que siempre está en el imaginario asociada específicamente a la patología oncológica. Y muchas veces esos enfermos quedan como medio por fuera del sistema, porque no responden a los tratamientos que se venían haciendo, porque qué hacemos con ellos. Bueno, esos pacientes son tributarios de cuidados paliativos y de hecho desde hace unos cuantos años los hemos incorporado a la atención de la unidad. Qué bueno lo que la doctora acaba de decir, porque nosotros asociamos todos, desde cuidado paliativo, lo asociamos siempre a la palabra cáncer. ¿Es así? Sí, sí, es así. ¿Qué historia, en nueve años me imagino, que bueno, mucho camino recorrido, qué historia nos pueden contar como para que la gente vaya entendiendo entonces realmente el cuidado paliativo y perderle el miedo? Bueno, nosotros empezamos en el año 2010, el 13 de diciembre, con este desafío, porque para, como te contaba, para nosotros cuando empezamos era todo un área diferente, un área nueva, y bueno, así lo fuimos aprendiendo a trabajar en equipo y a desmitificar lo que era la palabra paliativos, porque cuando comenzamos, yo creo que teníamos cinco o seis pacientes que vinieron de la asistencia domiciliariana en ese momento, que eran tributarios de cuidados paliativos, y bueno, en los primeros años, en el 2011 o 2012, se nos fue muy difícil ese cambio de imagen, ¿no? Porque era como un concepto muy errado que tenía tanto la sociedad como nuestros colegas, el sistema sanitario tenían un concepto totalmente erróneo de lo que en realidad son los cuidados paliativos. Entonces, nuestro trabajo como que se centralizó más que nada en eso, en mostrar lo que hacíamos, porque ahí en esos años fueron los mismos pacientes, las mismas familias, las tributarias de nuestro trabajo, las que se daban cuenta de que no era como ellos pensaban, y así también en el sistema se fue viendo los resultados. Bueno, nosotros comenzamos, como te decía, con un promedio de 10 pacientes los primeros dos años. Ya para el 2015 habíamos pasado los 25, 26 pacientes de promedio, lo cual no nos daba con estos dos médicos que tenían y solamente yo como enfermera. Se creó un nuevo equipo en la tarde, ahí también nos vimos con la necesidad de aumentar el recurso humano. Se incorporaron tres médicos más y dos auxiliares de enfermería. Y bueno, empezamos a trabajar en dos equipos. Ahora tenemos la ciudad dividida en dos. Un equipo atiende la parte norte de la ciudad y la otra, la parte del sur, como para organizarnos un poco en la distribución de los pacientes. Y bueno, pero de igual manera son todos pacientes de la unidad. O sea, los viernes cuando tenemos reunión se discuten todos los pacientes, conocemos a todos los pacientes por su nombre y apellido donde viven, el diagnóstico de qué médico es referente, qué tratamiento está recibiendo. También una cosa importante a destacar es que nosotros cuando comenzamos, como decía la doctora, era un concepto totalmente equivocado, entonces el paciente ingresaba a veces en etapa de agonía. Sí, porque se dejaría estar. Claro, nunca estaban... No estaban los enfermos también. Y los médicos también. Los propios médicos tenían el mismo concepto errado que dice María Celi. Entonces, claro, no está todavía para cuidados paliativos, no está todavía para cuidados paliativos, entonces el promedio de estadía de nuestros pacientes en los primeros, primer y segundo año, era entre 15 y 20 días. O sea, tampoco nos daba el tiempo para trabajar ni llegar ni conocer bien el paciente, ni su familia, ni darle todo lo que nosotros podíamos brindarle a esa familia. Ahora, si habrá cambiado que del año 2011 ahora, de tener 83 pacientes en el año, en el 2011, ahora tenemos 100, el año pasado que fue la última estadística que saqué, 141, o sea que casi el doble de pacientes ingresaron. Y lo más importante es que se extendió en la estadía de los pacientes en la unidad. Tenemos un promedio más o menos de más de tres meses los pacientes en el servicio. O sea que nos da el tiempo de acompañar y ayudar a esa familia a entender lo que está pasando. Como te decía, no sabe, la familia no tiene por qué saber tampoco cuidar. Entonces nosotros le damos todas esas estrategias, todas esas herramientas para que puedan acompañar a su familiar en esta etapa. Imagino, doctora, también que la ayuda psicológica también de salud mental que le brindan ustedes al cuidador o al familiar en ese caso. Sí, sí. Nosotros contamos con psicólogas en el equipo para el apoyo del paciente y de la familia también. Y hay otro tipo de cuidados, digo, porque, por ejemplo, una familia contenida, informada, educada, apoyada en el cuidado, tolera mucho mejor esta situación. Nosotros detectamos precozmente lo que María Celia mencionó y la claudicación familiar. A veces se tose prolonga y la familia de verdad se agota y nosotros tenemos herramientas y estrategias. Nosotros hacemos lo que le llamamos internaciones de descarga. De repente internamos al paciente en la sanatoria unos días como para que esa familia pueda descansar, aliviarse, retomar fuerzas. O sea, este trabajo, como yo te decía, es un cambio de paradigma. Se enfoca mucho en el cuidado, se enfoca mucho en trabajar con todo el núcleo familiar y hay un montón de estrategias que no pasan solamente por los medicamentos que hacen que se puedan manejar todos esos problemas que pueden surgir en la evolución. Doctora, y la licenciada recién lo decía, muchas veces llegaban a la unidad ya en estado avanzado, ya en estado en etapa avanzada. Pero ¿y qué pasaba con esos pacientes que no llegaban a ustedes, por ejemplo, y no eran pacientes en etapa terminal? Tampoco los derivaban. No, lo que pasa es que uno de, a ver, una de las barreras que siempre existen en la accesibilidad a los cuidados paliativos está dentro del propio sistema de salud. Cuando la unidad apareció, dentro mismo del sistema de salud había como desinformación, desconocimiento. Esto es un cambio de paradigma. A los médicos nos enseñan que la medicina es para curar. Y no siempre se puede curar. Y entonces eso requiere como de verdad un cambio de lo que nos enseñaron en la facultad, de para lo que nosotros nos formamos, ¿no? De los paladines de la vida que pelean contra la muerte. Y eso, dentro de un sistema sanitario, también requiere un reacomodo de los propios actores del sistema de salud para que entiendan que es de qué va esto, que es, que no es abandonar al paciente como hablábamos hace un rato, que es simplemente recurrir al apoyo de gente que hace una tarea diferente, que es una especialidad médica como cualquier otra y que puede ser muy importante en determinada. Eso es un proceso de educación a los propios actores del sistema de salud. Claro. Van, o sea, el paciente puede ir a policlínica del centro médico, pero también ustedes atienden en domicilio con un equipo que va a la médica, la licenciada en enfermería. Sí, puede ir la psicóloga también, el especialista que se necesite, el asistente social, si tiene que dar alguna mano justamente en los aspectos sociales, de trámites y asesoramiento en esos aspectos. Y el paciente ambulatorio, que está en otra etapa, va a la policlínica. También, sí. No, que justamente nosotros este año nos pusimos con la modalidad de la atención ambulatoria, porque los cuidados paliativos abarcan las tres modalidades de atención. La atención domiciliaria, sanatorio, internación y policlínicas, que es la atención ambulatoria. Bueno, nosotros en principio apostamos a la atención domiciliaria, porque consideramos y sabemos que es el mejor lugar para el paciente estar en su domicilio, junto con su familia, para la familia también, porque siguen con sus actividades y no cambia tanto la estructura familiar, estando el paciente en el domicilio, que en un sanatorio. Pero si el paciente por algún motivo requiere internación, nosotros lo seguimos, hacemos una contravisita a la visita del médico interno del sanatorio, nosotros lo vemos todos los días al paciente en sanatorio, si alguno de nuestros pacientes tiene que ingresar por algún motivo al sanatorio. Y este año, al aumentar la población, como te decía, y al lograr cierta estabilidad a nuestros pacientes en cuanto a síntomas y a estabilidad de la enfermedad, hemos incorporado la atención ambulatoria en policlínica, esos pacientes que están estables, que están ya con un tratamiento que los ha estabilizado, van a policlínica, tenemos los viernes de 14 a 16, dos horas de policlínica, que nosotros los agendamos, ya tenemos contacto con los pacientes, los llamamos, si necesitan algo, vienen una vez por mes, una vez cada 15 días, dependiendo las necesidades del paciente. Ese mismo paciente tiene contacto con nosotros por un teléfono, que tenemos como recurso también unas líneas telefónicas, dos líneas telefónicas, que si ese paciente que está ambulatorio, por algún motivo se descompensó o necesita que lo veamos en domicilio, nos llaman, nosotros lo cambiamos de asistencia ambulatoria a asistencia domiciliaria. Y así vamos con nuestros pacientes, dependiendo sus necesidades, la atención que le brindamos. Así que por lo que ve, bueno, un contacto directo totalmente con paciente, equipo médico y familia también, porque al contar con esas líneas telefónicas, también por la duda del propio paciente, llamar y evacuar la duda en el momento, eso es fundamental. Esa es una medida sencilla que reasegura mucho a la familia y que muchas veces se soluciona telefónicamente el problema, porque son dudas o pequeñas ansiedades. Y capaz de bajar esa ansiedad, de eso iba a hablar, de esa ansiedad del propio paciente y de hablar con la licenciada o con quien sea. Es una herramienta valiosísima, nos ha dado un resultado espectacular. Sí, 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 también, sin lugar a dudas. Está 24 horas al día, uno de los médicos del equipo tiene el teléfono y siempre la tiene. Muchas gracias, doctora Gabriela Álvarez, licenciada María Celia Cayetana. Ha sido muy amable, muy empática. Espero que hayan sido de la grada de ustedes. Nosotros nos vamos a una tanda y continuamos con más Espacio Salud. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro, junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Septiembre de oportunidades en Lindor Motos. Porque este mes, con la compra de tu moto Keyway, el empadronamiento va de regalo y la podrás financiar en cómodas cuotas. Lindor Gar, en motos, con todo lo que buscas y más. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención. Más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. Una nueva equipación 4 ¡Gracias por ver! 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 Ana Clara, bueno, ¿cuáles serían las diferencias entonces en tratar un niño que tiene que ingresar a la unidad de cuidados paliativos y un adulto, vamos a decir? En tu caso te toca tratar con el niño y con la familia del niño, ¿no? Bueno, creo que como primera cosa de construcción de un caminito en estos dos años, como decía María, lo que hemos ido haciendo fue como generando un espacio primero de escucha de la situación del niño y su familia y de su entorno. No existe un único camino, existe la construcción que uno va haciendo porque depende del niño, de su situación socioemocional, de su situación familiar, de la capacidad de escucha, de lo que ha recibido. Entonces, lo que hemos hecho siempre es tener claro que como equipo queríamos conformarnos en una horizontalidad de saberes, en donde el saber no tiene un lugar de privilegio en ninguno de nosotros, sino que simplemente a veces es más pertinente la utilización de un lugar o de otro. Cuando nosotros tenemos, contamos con policlínicas cada los segundos y cuartos sábados de mes que funciona en el pediátrico, que es una policlínica que la realiza una pediatra y uno de nosotros los psicólogos, en donde se hace como esa primera escucha de la situación. Como dice María, rompiendo a veces el paradigma también de paliativos asociados a una etapa de fin de la vida, que en el caso del niño no, tiene un sesgo bien diferente. Entonces, muchas veces nos ha pasado en este tiempo que fuimos como ajustando el abordaje psicológico muy enganchado al trabajo en equipo y a la narrativa y a la comunicación. Cuidados paliativos tiene cuatro ejes, cuidados paliativos pediátricos específicamente, que tienen que ver con que cuando recibimos al niño y su familia se busca aliviar el síntoma, abordar las creencias psicosociales y espirituales que tiene esa familia, trabajar en equipo verdaderamente y cuidar la comunicación. Porque estadísticamente una de las cosas que quienes se han formado en esto durante muchos años plantean que la comunicación, cuando no es asertiva, cuando no es clara, cuando no es frontal, cuando no es sincera, genera todo lo que tiene que ver con las fantasías y con el temor de que hay una información que no se está trabajando. Entonces, como escuchábamos un poquito, como se trabaja en adulto, en niños es igual. Nosotros dosificamos a veces las etapas y la pertinencia de trabajar una información en un determinado momento o en otro. De acuerdo al sostén que esa familia tiene para esa situación. Claro, cuando dices sostén, Ana Clara, dices también el sostén emocional, el cómo esa familia va a afrontar que la médica o la psicóloga le digan tu hijo o su hijo, su sobrino tiene tal o cual cosa. Exacto. Claro, porque, por ejemplo, sucede que en cuidados paliativos pediátricos el niño y su familia necesitan muchas veces volver a preguntar lo mismo. Entonces, a veces le preguntan a la nurse que lo visitó, a veces lo preguntan al pediatra, al asistente social. Entonces, una de las cosas que sucede es que esto, la comunicación tiene que ser alineados en el mismo discurso, con las características personales de cada uno de nosotros, pero siempre hacia el mismo lugar. Y en esto fuimos siempre muy cuidadosos de que el pediatra tratante es de alto respeto para nosotros, porque es quien conoce el niño, la historia familiar, quién es el referente de confianza para ellos. Entonces, este equipo siempre se acopla de forma armónica, o por lo menos lo hemos tratado de cuidar todo el tiempo al pediatra tratante y a los referentes que ellos ya tienen, ¿no? En salud. Claro, claro. Como para alivianar un poco más ese dolor, hablando entre comillas, ¿no? Exacto. Que la cabeza ahí la siga teniendo el médico tratante, doctora, en este caso, tú como pediatra, si te toca tener un caso así, sos el médico pediatra y a su vez también sos la cabeza del cuidado paliativo, por más que sea un equipo multidisciplinario que lo trabaje. Exacto. ¿Es así? Es así. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, tener pacientes que yo he derivado al equipo. A eso me refería. Y muchas veces, en ese sentido, son mis otras colegas que trabajan en el equipo quienes se dedican de la parte médica, digamos, para no confundir los roles, ¿verdad? Tú seguís, entonces, como pediatra tratante. Exacto. Y las colegas que trabajan en este equipo son las que toman el rol de pediatra dentro del equipo. Exacto. Sí, una cosa que no dijimos, que ahora Ana Clara lo estaba comentando, es que, bueno, que nosotros tenemos un modelo colaborativo, interdisciplinar y que trabajamos en todos los niveles de atención. Que eso es muy importante en los cuidados paliativos. A que los cuidados paliativos tienen que ser brindados tanto en el sanatorio o en la emergencia, como en su casa, como en policlínica. Eso más o menos, entonces, como igual como paliativos de adultos. Exacto, sí. Nosotros tenemos, como dijo Ana Clara, las policlínicas de segundo y cuarto sábado de cada mes. Y luego tenemos atención domiciliaria, que hacemos visitas domiciliarias. O sea, pacientes que están internados en domicilio. Tenemos un paciente que está hace dos años internado en domicilio y vamos semanalmente a visitarlo. Y tenemos otros que, bueno, que ingresan a internación domiciliaria y luego se van de alta a internación domiciliaria, pero siguen en control ambulatorio, porque son niños que después siguen yendo a policlínica, ¿verdad? Y también cuando están internados, igual que como hace el equipo de adultos, hacemos un seguimiento diario de los pacientes cuando están internados, ¿verdad? Hacemos como una contravisita y en el caso de que sean pacientes que están al final de la vida, ahí también todos los días y vamos muchas veces por día para estar acompañando a la familia. Al paciente y a la familia también. Exactamente. Licenciada, tenés una vasta trayectoria trabajando con niños. ¿Se le engaña al niño, se le disfraza, se le hace un cuento o se le dice la verdad? No, en realidad siempre se trabaja con la verdad. Lo que pasa es que la prudencia del manejo de la verdad quizás es lo que diferencia la forma de transmitir una información. Nos ha tocado mucho niño bebé, niño pequeño o niño con una limitación en la comprensión. Entonces fue como de forma natural que se fue dando que quien tiene el primer abordaje al paciente, fuera el pediatra del equipo, a veces es la asistente social o a veces la nurse, la licenciada de enfermería que lo captó, siempre sucede que hacemos como hacen ellos su lectura y la acoplamos con la mirada que hacemos el colega y yo de cuál es el perfil de ese niño y de la familia para encontrar esto, el manejo de la información. A veces sucede que como de primera impresión o de ingreso da la sensación de que los familiares no tienen la conciencia acerca de la limitación que ese niño tiene o de lo que le está sucediendo y siempre es interesante el trabajo en equipo que tiene eso fantástico, que sucede que nos transmiten eso. Bueno, nos preocupa ver si hay conciencia, si saben. Y siempre pasa que cuando vamos a trabajar esto, ellos siempre lo saben. Lo que pasa es que desde el punto de vista mental adulto es antinatural poder pensar de forma muy prolongada la limitación de un hijo. Entonces desde ahí va todo lo que trabajamos en ese tipo de red que vamos haciendo. Porque mientras un niño respira hay vida. Entonces nosotros acoplamos todas las estrategias y siempre hay que preguntarse para qué hacemos cada cosa que hacemos y si es la que hay que elegir o hay que dejarla pasar porque no suma, ¿no? Y nos ha pasado como equipo cuando hacemos reuniones de coordinación y siempre pensamos en voz alta que, bueno, nos rompe los paradigmas desde lo psicológico y lo médico porque cada paciente que de pronto desde el punto de vista estrictamente teórico y clínico estaría como en un momento X con un tiempo X, no, no es así, el tiempo es diferente. Estamos convencidos que acompañar a las familias y ayudarlos a pensar y encontrar las estrategias y a veces cumplir pequeños deseos hacen también que se prolongue la calidad de vida y el vínculo. Y el vínculo. Vamos a una tanda en Espacio Salud y ya continuamos, no nos dejen. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro, junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Septiembre de oportunidades en Lindor Motos. Porque este mes con la compra de tu moto Keyway, el empadronamiento va de regalo y la podrás financiar en cómodas cuotas. Lindor Hogar. En Motos, con todo lo que buscas y más. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. La salud donde debe estar. La salud donde debe estar. Continuamos en Espacio Salud y como les decíamos, hoy estamos tratando del tema de los cuidados paliativos y en este caso con la doctora, con la médica pediatra María José Rodríguez, que es encargada de la unidad de cuidados pediátricos paliativos del Centro Médico y la licenciada en Psicología Ana Clara Dondo. Doctora, este año tiene un lema. ¿Cuál es y por qué? Sí, todos los años, el día octubre es el mes de los cuidados paliativos y bueno, este año el lema es mi cuidado, mi derecho y que está pensado para concientizar a la población de que en realidad los cuidados paliativos de que en realidad los cuidados paliativos son un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país, ¿verdad? porque están contemplados en la ley 18.335 de agosto del 2008, donde claramente dice que todo ciudadano que resida en este país tiene el derecho a recibir los cuidados de la promoción de salud, rehabilitación y de cuidados paliativos según como los concibe el Ministerio de Salud Pública. O sea, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que pedir, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, tengamos una enfermedad con estas características que no nos sea derivado por nuestro médico tratante, también la población, esa es como la idea del lema de concientizar a la población de que se puede solicitar, ¿verdad? Que tenemos el derecho, nada más. Tenemos el derecho, exactamente. Y no estar, vamos a sacar el mito de que no estamos hablando únicamente de enfermedades terminales. No, cualquier enfermedad que amenace o limite la vida de un niño. O sea, la mayoría obviamente son enfermedades que no tienen una expectativa de curación razonable, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en cuidados paliativos pediátricos se clasifican los niños según cuatro clases, una clasificación de la ACT en cuatro clases, donde por ejemplo el grupo 1 son las enfermedades hemato-oncológicas, que en nuestro caso de los 41 pacientes que tenemos en seguimiento son solo 20%, ¿verdad? Pues está el grupo 2, donde entran todas las enfermedades crónicas, ¿verdad? Fibrosis quística, malformaciones, cantidad de enfermedades que limitan mucho la vida del niño. En el grupo 3 están también enfermedades sin expectativa razonable de curación, como son enfermedades metabólicas, como son la insuficiencia renal, que no tenga posibilidad de diálisis o trasplante, la insuficiencia, por ejemplo, enfermedades con insuficiencia hepática y demás. Las enfermedades raras que hoy están raras. Exactamente, ahí están en el grupo 3. Y desde el grupo 4, que es nuestro mayor grupo, ¿verdad? Son las enfermedades neurológicas con complicaciones severas. Entonces, ahí por ejemplo, están todo lo que son las enfermedades, las encefalopatías no progresivas, ¿verdad? Las que antes se denominaba parálisis cerebral, que son encefalopatías crónicas no progresivas, donde hubo un insulto, ¿verdad?, que dañó el cerebro que estaba en desarrollo y que luego, eso no progresa, pero tampoco se desarrolla de la forma que tendría que desarrollarse. Entonces, ahí están todas esas enfermedades que dejan secuelas, ¿verdad?, hipóxico isquémicos, la prematurez extrema y severa, así como ha ido avanzando la medicina. También hoy viven, ¿verdad?, niños que antes no vivían, también quedan con muchas más secuelas, ¿verdad? Entonces, también ese grupo de pacientes en realidad es el que predomina en todas las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Ana Clara, ¿cómo se aborda a la familia cuando llega a tus manos, por ejemplo, la familia con ese chico que ingresa a la unidad de cuidados paliativos? Lo primero que hacemos es ver cuál es el escenario más cómodo para el niño y la familia, ¿no? A veces la situación es en la casa, entonces se realiza una visita domiciliaria, que tiene ahora algunas características, a veces es que está internado, entonces se trabaja en la habitación, en la internación, y en alguna otra oportunidad hemos trabajado en la policlínica específicamente. Generalmente se aborda teniendo en cuenta cuál es el diagnóstico que tiene ese niño, qué es lo que ha transitado hasta ese momento y qué es lo que ha pasado con la familia, ¿no? Entonces, en base a eso, lo primero siempre se escucha. Tratamos de ver si hay coincidencia entre lo que nosotros sabemos acerca del diagnóstico y lo que la familia ha podido interpretar, entender y de alguna forma procesar o elaborar, ¿no? Y de ahí empezamos como a desplegar cuáles son las estrategias de trabajo. Bueno, en el domicilio muchas veces el colega y yo hemos trabajado con caja de juego, con materiales que son específicamente de trabajo con niños y muchas veces hemos trabajado con el padre presente, con el abuelo presente de un niño, que para él era importante estar. Y de ahí vamos viendo, bueno, un poco cuál es el proceso de elaboración que está transitando el niño y la familia y vamos como trabajando en el grupo, en el equipo grande, digamos, que es lo que nosotros vemos como las etapas que se van a dar, ¿no? Dentro de las cuatro etapas que tiene un duelo, siempre tratamos también como, sin rigidizarnos, pero tratar de entender más o menos en qué momento está, ¿no? Porque eso es muy dinámico todo. Y consideramos mucho en el abordaje de este tipo de niños el cumplimiento de deseos. A veces son deseos simples, que no se pudieron realizar por una limitación física, que no se pudieron realizar porque no hubieron los recursos. Entonces, los incluimos a veces también, primero que si lo puede la propia familia, y si no, a veces lo tratamos de que se dé. No por aquello de que hay que cumplir de forma hedonista el placer, sino que a veces fueron deseos que no se pudieron dar por el escenario, nada más. Quedaron postergados porque había otras prioridades y ahora sí se puede dar, ¿no? Por ejemplo, a veces las salidas a pasear en auto, bueno, o en alguna otra situación así. Y tenemos mucho en cuenta lo que, y respetamos mucho los vínculos de apego, ¿no? O sea, en infancia el niño desarrolla con su familia el vínculo de apego, que es el sostén donde se apoya la autoestima y la confianza de ese niño. Entonces, siempre tratamos de detectar quiénes son esos referentes para el niño y nosotras como equipo también tratamos de esto, de ponernos en ese lugar para el niño seguro, en cuanto a veces a la forma que nos expresamos, a lo que hablábamos. Hemos respetado hasta el horario de visita, muchas veces en algún contexto que es más importante que en otro, en alguna familia por la dinámica. Y en estos niños lo que hemos visto en el análisis es que las conductas de apego obviamente son más prolongadas y a veces hay que trabajar con los padres eso también, ¿no? Claro. Que ese apego no necesariamente es una protección emocional, sino que a veces es algo que es más fructífero que lo puedan correr un poquito para una independencia que... De ambos, ¿no? De ambos, exacto. De ambos. Sí, doctora, la licenciada lo decía en el bloque anterior, mientras se respira hay vida, o sea que por eso es exactamente eso el cuidado paliativo. Exactamente. O sea que no lo asocien a, bueno, vamos a cuidados paliativos porque ya no tenemos otra solución. Exacto, al revés. Es como decía la doctora Álvarez en el bloque de adultos, que en realidad es un cambio de paradigma, ¿verdad? Y que los cuidados paliativos no están destinados solamente al paciente que está en la etapa final de su vida, sino que nosotros apostamos en realidad a una buena calidad de vida, ¿verdad? Cuando no hay curación, ¿verdad? Para esa enfermedad que sea la mejor calidad de vida hasta el último minuto que haya vida, ¿verdad? O sea, no abandonar al paciente que tiene una enfermedad que no tiene curación, sino que acompañarlo. Y nosotros desde el punto de vista médico, aparte de todo el trabajo espectacular que hacen ellos en cuanto al abordaje psicológico, ¿verdad? De la familia que recibe esa noticia, desde el punto de vista médico a veces hay muchas cosas por hacer que son pequeñas cosas pero que crean síntomas molestos al niño y que alteran toda la dinámica familiar también. Porque un niño que tiene dolor, por ejemplo, que es un bebé que no lo puede expresar, que llora todo el tiempo, que es un niño irritable, que cambia toda la dinámica familiar. Calmar el dolor es uno de los fundamentos de los cuidados paliativos. Y también como el control de otros síntomas, por ejemplo, controlar los vómitos. Hay enfermedades que tienen muchos vómitos y se pueden controlar y que permitan al niño crecer y mantener un estado nutricional adecuado hasta el último minuto, ¿verdad? Después controlar el control de las convulsiones, el control del estreñimiento. Cuando, por ejemplo, cuando se usa morfina para calmar el dolor, siempre va de la mano el estreñimiento y siempre hay que tratarlo. Son pequeñas cosas que de repente, desde el punto de vista del enfoque de los cuidados paliativos, estamos como muy abocados a eso, al control de síntomas, ¿verdad? O sea, no podemos curar la enfermedad, pero sí podemos controlar los síntomas molestos que tiene esa enfermedad y que está afectando la calidad de vida de ese niño. Claro. Y el trabajo de ustedes como licenciados en psicología es doble, con la familia también y con el niño, porque si viene el pediatra, calma el dolor, calma el síntoma del niño, ustedes tienen que abordar lo psicológico de ambas partes, ¿no? Sí, sí, de ambas partes y siempre se está como muy atento a unir, ¿no? Lo que tiene que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu. Trabajamos mucho respetando las creencias que cada familia tiene y ha sido muy valioso la colaboración del Padre José, ¿no? Sí, ¿el Padre José? Sí. De personas que han ofrecido su formación porque la familia ha sentido que querían transitarlo, ¿no? Y también hemos recibido mucho apoyo de distintas especialidades, ¿no? Sí. Porque con lo que decía María, a veces hay especialidades, gastroenterología, otorrinos, que claro, en estos pacientes a veces lo que hay para hacer, como decía María José, desde el punto de vista médico, a veces es pequeño, pero es de alto impacto para el niño y mucho más para los padres, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico, los padres necesitamos saber que estamos haciendo siempre todo lo posible, desde todo punto de vista, ¿no? Porque es lo único que nos mantiene con actividad agarrarnos a esto de que estamos generando elementos de alivio hacia nuestro hijo y de provida, nos mantiene alineados con no poder pensar la otra opción que de alguna manera la sabemos, pero que hasta que es el desenlace del fallecimiento no se dé, es correcto que el ser humano no se conecte con él. Y aparte también la primer pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a mí? Sí, sí, claro. Sí, sí. Ahí cuando vos preguntás, nosotros hemos hecho como una especie, porque tenemos distintos protocolos, ¿no? Hay protocolos que se van trabajando con la familia, trabajan los pediatras, hay algunos protocolos que los tenemos nosotros como de trabajo con el colega, que a veces tienen que ver con eso, ¿no? Cuando nos ha pasado en algún desenlace final, ver todos los escenarios a la vez de afuera y ver cómo nosotros facilitamos que sea de menor dolor, ¿no? A veces traemos un familiar, permitimos que entre uno primero, que se pueda despedir, a veces otro, porque eso son pequeños actos, pero que también hacen a que haya un cierre con mayor paz, ¿no? Lo que decía a veces, la forma de a veces que terminamos la vida, a veces la forma también que uno recuerda como esa última etapa, ¿no? Entonces, la prudencia y siempre en lo nuestro, en lo psicológico, a veces es más lo que acompañamos sin hablar, o con gestos, o con facilitadores de ambientes, o bueno, si con palabras, pero no tanto en lo que tenemos que decir, porque el otro ya lo sabe, solamente quiere que lo acompañes y lo sostengas un poco, ¿no? Sí, que esté el profesional al lado, ¿no? Es eso, es eso. Es eso y que estemos, sobre las etapas finales, en algunos desenlaces, estamos 24 horas a disposición, pero no por una cuestión más que es lo correcto, sentimos que hay que hacer, ¿no? Por eso es lo especial. Sí, el tema de la muerte digna, en paz y sin dolor, o sea, así como nos abocamos, ¿verdad? A la calidad de vida, hasta el último momento de vida, en contraposición, cuando sobreviene el fallecimiento, siempre nos abocamos a que sea una muerte en esas características, ¿verdad? Muerte digna. Una muerte digna, que muerte digna entendemos desde el punto de vista de los cuidados paliativos, que es una muerte en paz, acompañado y sin dolor. Doctora, y Ana Clara, licenciada en psicología, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, estamos quedando lamentablemente sin tiempo, ¿algo más que quieran agregar? Sí, algo importante que queríamos agregar es que, bueno, nosotros como indicadores, ¿verdad? De ver si estamos haciendo las cosas bien y queríamos compartir un poco con la población, así como decía Ana Clara, tenemos protocolos para accionar, también estamos en un proceso de gestión de calidad de la asistencia. Entonces, estamos haciendo encuestas de satisfacción. En realidad queríamos medir el impacto que ha tenido, ¿verdad? La creación de esta unidad en el paciente y su familia y también para la institución, ¿verdad? Y de ahí utilizamos dos tipos de indicadores. Unos indicadores bien objetivos que son, medimos, consultas en emergencia y días de internación. Estos pacientes en el año previo a que existiera la unidad de cuidados paliativos y el año posterior. Y realmente hubo una reducción significativa en las consultas en emergencia. Eran pacientes que antes consultaban por estos síntomas molestos, por convulsiones, por vómitos, por dolor, por llanto, ¿verdad? Y estas consultas han disminuido de forma significativa porque, bueno, estamos... Tienen este abordaje. Tienen este abordaje que muchas veces es en domicilio, ¿verdad? Entonces no necesitan ir a la emergencia, sino que hacemos un seguimiento domiciliario. Lo mismo sucedió con las internaciones y los días de internación. Hubo una disminución significativa de 154 días de internación a 76, casi la mitad. Y que, bueno, que muchas veces esto está favorecido por altas más precoces, ¿verdad? Niños, por ejemplo, que antes estaban hasta que se curaba totalmente la enfermedad intercurrente que hacía que ingresaran, ¿verdad? Ahora, una vez están estabilizados y ya no necesitan un cuidado de 24 horas del equipo de salud, van a su casa donde el niño está mejor, se siente más confortable, la familia está más confortable. Y ahí vamos nosotros al domicilio y le hacemos un seguimiento en domicilio. Entonces eso ha permitido disminuir también los días de internación con el impacto que tiene para la familia y también en lo institucional también, ¿verdad? Y después subjetivamente quisimos evaluar la satisfacción por parte de los pacientes, de los cuidadores, ¿verdad? Y se hizo una encuesta telefónica donde los resultados son muy positivos. La mayoría, el 100% en realidad es satisfactorio, ¿verdad? Con una amplia satisfacción en cuanto a los cuidados, al control de síntomas, al sentirse acompañado, lo que aparece en todos, porque al final dejamos una frase para comentarios y todos agradecen por el sentirse acompañado, por el no sentirse solos, por escucharlos. O sea, es realmente muy interesante. Y también hicimos la misma encuesta a los médicos que derivaron pacientes a la unidad para ver si ellos encontraban que tenía un impacto positivo o no. Y bueno, los resultados también son alentadores a que los médicos, o sea, nuestros colegas, también lo ven como algo positivo para la institución y para ellos. O sea, no repercutidos sobre su vínculo con el paciente, lo que decíamos hoy, nosotros respetamos mucho, o sea, lo que es el vínculo del paciente con el pediatra tratante y nos queremos alinear, ¿verdad? Y bueno, todos en el mismo camino, no es que porque pasen, le hagan un pase con nosotros, dejan de ser sus pacientes, no, al contrario. Y muchos se han visto favorecidos su vínculo porque el paciente se siente con menos problemas. Entonces, es mucho mejor el vínculo también. Doctora María José Rodríguez, licenciada Ana Claradondo, muchas gracias por haber visitado Espacio Salud, a las órdenes y la verdad que un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente, hemos llegado al final de Espacio Salud en esta jornada de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Hemos tratado el tema de cuidados paliativos, sacado todo lo que eran mitos. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buena semana para todos. Chau, chau. Música Música Gracias por ver el video.